Atención, colombianos, mientras el país está ocupado en la elección presidencial, que por cierto va a ser hasta dentro de dos meses, en el Tolima el ñoño barretismo se quiere apoderar de nuestro departamento. En el Tolima estamos viendo ríos de dinero circulando en plena campaña política. Manifestaciones como nunca en la historia habíamos visto en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima. Una publicidad desbordada en los municipios y si los entes de control no le ponen atención a lo que está pasando en nuestro departamento, podemos estar frente a la campaña política más costosa de la historia de Colombia al Senado de la República. Es urgente que la opinión pública conozca lo que está pasando en el Tolima. En 15 días ya será demasiado tarde.